Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 17 de abril de 1790, fallece Benjamin Franklin, filósofo, físico, publicista y estadista norteamericano, promotor de la independencia de las colonias inglesas en América. Se convirtió en uno de los más altos dignatarios de la ciudad. Dedicó parte de su tiempo a la investigación científica y realizó una serie de experimentos sobre los fenómenos eléctricos que lo condujeron a la invención del pararrayos. También inventó las gafas bifocales. 1843, Juan Pablo Duarte es nombrado comisionado para organizar los pueblos de la región este. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.